Este es el momento para ver al profesor Otelo Bobea con su Kuki Idiomas para esta semana. Palabras que no se encuentran en un diccionario común y corriente. Veamos pues. Bien, vamos a comenzar otra nueva sección, otro segmento de esta intención cultural de elevar el acervo de la población en función de la divulgación de los nuevos vocablos aceptados por la Academia de la Lengua Española. Bien, el primer vocablo es algo que se trata sobre una manía sumamente contagiosa que consiste en dar repetidos golpes al interlocutor, el interlocutor cuando se le comenta algo. Esa persona se comporta de esta manera. Pues sí, yo supe de la desconsideración que te hicieron esos muchachos ahí en Zapari. Eso es algo increíble. Ahora, las cosas no se toman como tú las tomaste. Esas son cosas que tú tienes que tener mucho cuidado porque imagínate tú, si tú agredías a un niño de esos, tú te imaginas el problema que te ibas a ver tú. Porque son cosas normales, ¿te entiendes? Pero vean, vean, hablemos como la gente. No, pero lo que yo te quiero decir... Esa conducta aberrada o manía de golpear a la gente de esa forma se llama el golpicuento. Es decir, que haciendo un cuento se golpea a la persona, a su interlocutor. El golpicuento. Bien, vamos al siguiente vocablo. El siguiente vocablo consiste en algo que puede ser una manía, un arco reflejo, una condición de una persona acomodarse un pantalón cuando ha estado mucho tiempo sentado y parte de ese pantalón se convierte en prácticamente un prisionero en alguna condición. Entonces, sucede algo que podemos ver a continuación. Esa condición que se conoce como una situación de cura preso se llama cura soltar. Es decir, la acción de ajustarse el pantalón se llama cura soltar. Bien, continuamos ahora con el siguiente vocablo. ¿Cómo dice? ¿Con vocabular el verbo? Sí. Bueno, el siguiente vocablo, debemos señalar antes del siguiente vocablo que el vocablo anterior, la acepción anterior a la que acabamos, es decir, la que acabamos de exponer, el cura soltar es un verbo. Un verbo que se conjuga, yo cura suelto, tú cura sueltas, él cura suelta. Nosotros cura soltamos, vosotros cura soltáis, ellos cura sueltan. Si cura suelta en cuanto quiera. Bien, pues vamos al siguiente vocablo, como decía hace un momento, es el comportamiento muy extra extraño que consiste en una manía o más bien monería de hacer muecas en el momento en que se piensa algún problema y se trata de resolverlo. Esa persona que está pensando en ese problema y tratando a la vez de resolverlo a base de expresiones que son puramente solitarias, se convierten en muecas y esa condición se llama el mueca resolver. Una persona que mueca resuelve, como es un verbo, se puede conjugar. Yo mueca resuelvo, tú mueca resuelves. Él mueca resuelve. Vosotros mueca resuelveis. Vosotros mueca resuelveis. Y ellos mueca resuelven. Bien, vamos al siguiente vocablo. El siguiente vocablo se trata de una acción que consiste en mover el lápiz que se tiene en la mano mientras se habla. Es decir, una persona casi siempre en una oficina o en cualquier condición, en cualquier situación en la que se encuentra con un lápiz en la mano y lo mueve insistentemente en la medida en que habla. Es una persona que comete más o menos una actuación de esta naturaleza. Como te estaba diciendo, fíjate, esos papeles tienen que estar listos para el día 19. O sea que si esos papeles no están listos, el jefe podemos tener problemas. Entonces, yo te diría que tienes que ir a buscar la factura, o sea, del presupuesto de esos papeles. ¿Tú entiendes? Entonces, yo te recomiendo que vaya mañana temprano a buscar los papeles. Y de paso, tú me vas a traer de camino. Pásale la ploma que yo tengo maniático. Bien, esa persona que conversa con el lápiz en la mano o con cualquier instrumento en la mano, un bolígrafo, cualquier cosa de ese tipo, es una persona que está dirigiendo la conversación. Entonces, esa persona está cometiendo una irregularidad o una acción que se conoce como piantini-parlar. La persona que piantini-parla, entonces, se puede conjugar. Es yo piantini-parlo, tú piantini-parlas, él piantini-parla. Vosotros piantini-parláis, nosotros piantini-parlamos, ellos piantini-parlamos. Y, naturalmente, esta dirección de la conversación va tuteada, no necesariamente tiene que referirse a Carlos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si él coincide con esta expresión, en este caso, el piantini-parla también. Bien, vamos entonces al siguiente vocablo. Es hacer una actuación mientras hablamos telefónicamente. Es decir, una persona que está hablando por teléfono, la otra persona no lo está viendo nada. Sin embargo, esa persona gesticula como si estuviera de frente a la otra. Esa persona hace gestos de esta naturaleza. No, 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 pero mira, fue un dolor de cabeza. Ahora, cuando yo fui allá, la situación se resolvió como yo quise. No fue como él quiso. Fui yo el que decidí lo que se iba a hacer. Y yo le dije a ella que no. Oíste, olvídate no, es lo que yo diga. Es que yo fui el que mando en esta casa, el que mando soy yo. Ok, y punto, aquí mando yo. Está cometiendo otro verbo irregular. Este verbo, aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, es gestifonear. Yo gestifoneo, tú gestifoneas, él gestifonea. Nosotros gestifoneamos, vosotros gestifoneáis, ellos gestifonean. Bien, vamos entonces a la acepción final, por esta semana, de estos cuquillomas. Es la que se refiere a la conducta aberrada que obliga al que la padece a mirar continuamente y constantemente, de una manera enfermiza, el reloj. Es decir, una persona esclava del reloj, es una persona que se conduce más o menos así. Mira, lo muy importante cuando tú estás hablando con una muchacha, es no apresurarte. Tú sabes, con calma, nunca lo mueves, tú estás así como que tienes una sed, como que te quieres beber así el vaso de agua, ni nada por el estilo. Porque después si se ve, entonces se desespera, entonces te sacan los pies. ¿Me entiendes cómo es la cosa? Hay que ir con su calma, por todos lados, pero no te desesperes, que ella cae y tú se me hagas cuenta. Así que ya tú sabes cómo es el asunto. Con su calma, tranquilo, sin tú nunca, por lo menos, tener la forma. ¿Me entiendes cómo es la cosa? Paciente, paciente. Espérame, tú vas a parar en algún sitio. ¿A quién estás esperando a alguien? ¿Por qué tanto tú miras, tú miras tanto ese reloj? ¿En qué lejos te llamo el reloj? Ópulo, si yo compré mi reloj para el reloj, ¿qué le importa esto? Yo te lo juro, yo te lo juro. Esa persona que se conduce de esta manera tan esclavizante de la hora, es precisamente la persona que sufre de oriagonía. Es decir, una agonía irremediable por saber la hora a cada momento. Oriagonía. Bien, pues, hemos terminado por el día de hoy. Será pues, hasta el segmento que viene, en el próximo programa, en el que trataremos de llevar a ustedes otra sección de Jukidones. Una sección que se encarga de la cultura, de elevar el acervo del pueblo, con vocablos nuevos aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. Bye, bye. Acabamos de ver al profesor Otelo Bobea con sus cuqui idiomas para esta semana. Nos veremos el próximo domingo. ¡Aplausos! 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 Para que tú no me olvides, te voy a decir tres cosas muy fáciles de recordarlas. ¡Treamos! 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 ¡Aplausos! 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 Ok, loco. ¡Bien! ¡Heavy! ¡Tenemos ahora el Hip Parade, el Concugí de la semana! Son los... vaya los... 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 ¡Está de mente, los discos nuevos! ¡No te pongas así, loco! Son la... el craqueo, la música... que no se... que no se conocía, man, porque... porque antes no había payola, antes no había... eh... picosa, ni había... los videos que hay ahora, pero... era música... cool, man, música... bien, música bien, música heavy. Y vamos a hacer el Concugí de esta semana, con la número 8 comenzamos. Es una canción... fuerte, man, profunda. Es una canción bien. Está... está... está por el libro. Es una canción que levanta. Esta canción soporta. Esta canción... se llama... Dicen... de... La Salsamora. Y es una canción... que tiene su videoclip... que nosotros se lo hemos hecho para que se conozca, man. No te pierdas, loco. Esas son las canciones. La número 8 está... y se llama... Dicen. Óyela ahí. La Salsamora. El libro – La Salsamora. La Salsamora. Gu vientaje. Trata. La Salsamora. No te pierdas por el tiempo. Nuestra Clinica. La Salsamora. La Salsamora. Que las cosas son más frías Y el dolor no es nada para ti ¿Te gustó? ¿Te gustó, mamá? No te calientes, yo lo sabía, no te calientes ¡Ah! Esta sesión, este segmento, literal, pero bueno Va dedicado a Anel Banori, a Madeleine, a Adolfi, a José Miguel, a Hiciano Esos muchachos que se craquean con los videos La canción número 7 es Falsaria Falsaria con Leo Marini, que tiene su video también, mamá Te calienta, te soporta, Leo Marini, soporta Pídelo hoy y escúchalo mañana Suave, cool, por el libro Henry Échalo Aunque tengo poco oro y poca plata En materia de compra soy un necio Espero a que te pongas más barata Porque algún día Bacarás depresión Un saludo para los pichis Y otro saludo para el primo y sus chimichurri ahí en la fuerza, man Bien, el primo es Tibu Tiburcio se llama, pero yo digo Tibu Sabe, man Ahora, vamos con la canción número 6 del Concujit Es un hiparey Bien, un hiparey por la maceta Aquí está lo que es la canción número 6 Se llama Podría No tiene nada que ver con olor ni nada Eso es Podría De poder, man De poder Podría Esa canción está interpretada por Manolo Galván Pero yo le digo, mani Porque es mi pana Mani Ahí va tu canción, mani Cógela Suave Podría y si podría Volver a jugar con fuego Otra vez me quemaría Y empezaríamos luego Oh, sí La número 5 ahora La número 5 Para todos los chicos y chicas heavy Se llama Las muchachas de la Plaza de España, man Qué disco más cool La muchacha de la Plaza de España Con este muchacho Lucho Gatica El chico del back Aquí Lucho Gatica Que nosotros le decimos Luqui, cariñosamente Lucho Gatica Tiene las muchachas de la Plaza de España En el number 5 Adelante, Mike Las muchachas de la Plaza de España Son tan bonitas Con sus caras y su aire y cano de virgencitas Las muchachas de la Plaza de España Son tan bonitas Son tan bonitas Son tan bonitas Son tan bonitas La canción se llama Tus ojos Y se la dedica Figue A los muchachos de la Duarte Con Isidro Pérez Qué heavy, man La semana pasada Estuvo en el segundo lugar Se aflojó Cayó down al tercero, man Cayó al tercero, man Esta semana Pero no te apures No le de mente a eso Si no salió el número de lotería No te preocupes Póngalo easy, man Easy Sweetie Esta semana La número 3 Se llama Es que te ha sido tú Con Manolo Galván Vuelve, man Ahora vuelve, man Esta semana En el número 3 Vaya, man Está bien Está cool Tu disco bien, man Es que te ha sido tú A ti, mami De man Ya se marchó la luz Ya es toda oscuridad Solo quedan tinieblas No pude ver el mar Espiga sin cegar Podrida por el sol Lluvia que al mojar Empapas mi dolor Y es que te ha sido tú Contigo mi razón Siempre será de noche Ahora en mi corazón Y es que te ha sido tú Y contigo mi ser Y te pido que vuelvas Aunque no has de volver La antesala del éxito, man No te aloques Dale en mente Que esta es la segunda La segunda posición Del concují de esta semana Se llama El Triste Con Yossi Yossi José José Míralo aquí El Triste Dedicado a todos los que machetean video Aquí esta Con Yossi Yossi El Triste En la antesala del éxito La segunda posición En concují Dale man Te man Hoy quiero Saborear mi dolor No Quiero con pasión Mi piedad En the end, man Llegamos al the first A la number one Llegamos Eso esta easy Esta cool Ahora The number one The number one Tiene un nombre Se llama Sin ti Con Paloma San Basilio De pijón El pichón Number one Paloma San Basilio Sin ti En el concují Sin ti En el concují Sin ti No hay nada Si muestras tuve Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Vaya Dedicado también Este final Ramón Cruz El eco Con todo cariño El bacano Aquí La sesión Del ¿Cómo se llama? El concují Me craquíe La semana que viene Estaremos otra vez Aquí en el programa Y quiero decir Que nos mantenemos En cadena Con una cantidad De emisoras En cadena Y no como el zafiro Son de verdad Vamos man Pórtate bien No te aloques Nos vemos La semana que viene Sigo La semana que viene Y ahora presentamos las aventuras de Jaime Bona, el agente 00 Soto, veamos El deporte, me gustan los deportes Siempre he sido un agente atlético, yo soy así Pero todo un joven atleta, un agente como yo, no tiene que temerle la lluvia La lluvia no daña mi vacilón Atención cuartel, aquí el superagente 00 Soto Es para decirle señorita que estoy en la zona del campo deportivo donde se me asignó esta ronda ¿Cómo no? A mi me encantan los deportes Sí, claro que sí, yo siempre he sido un agente que se ha mantenido en el ejercicio físico Bueno, lo que pasa es que ya yo hace tiempo que no hago ejercicio ¿Un qué? No, no señorita, no, yo... Usted vive así, pero yo... Era vecino de uno que levantaba pesas No, oye, siempre me han gustado los deportes Claro, claro que sí Bueno, déjeme decirle que yo le daba cocotazos allá veneno Claro, sí Sí, durmiendo, nunca lo supo Bueno A Mohamed Ali le di yo una insultada grandísima Yo soy así ¿Me dio? No, le tranqué el teléfono Sí, bueno No, 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 son bromas, son realidades de la vida Voy a seguir patrullando en el campo deportivo Me encanta este sitio Sí, gracias Cambio y... Fuera Adiós, adiós Qué bonito, qué bonito Un campo deportivo Qué combinación, un campo deportivo y un super agente secreto El agente 00 Soto Que está para distribuir la justicia Y el bien Y la equidad entre todos Me quedó bonito No 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 Que hermoso, los niños divirtiéndose con la bola Pepe juega con la bola, como dice el libro Coquito Si, el deporte Sobre todo el fútbol Yo dejé de ir al campeonato mundial de fútbol Porque estaba en servicio Lo he reclamado varias veces Por todos los equipos Yo soy el superagente Soto Yo soy así Me ha encantado siempre el fútbol Es mi deporte favorito Y pateaba bien la bola cuando jugaba Era mi deporte favorito Voy a ver si le muestro a estos muchachos Algo, porque a las nuevas generaciones hay que dejarle un ejemplo Van a ver lo que es Soto ahora en el fútbol Ahora voy a mostrarles cómo se patea una bola que dé un gol con una sola patada Desde la portería anterior En el cielo, ¿dónde está? Desapareció Estaba por allí Desapareció la bola Sambomba Pero no se puede haberse metido esa bola Para la luna, ¿sabes? Bueno, es la super patada de Soto ¿Qué caray? Discúlpenme Le voy a mandar un vale de la PN Para que le paguen su bola Ahora, por hoy Se acabó el juego Por forfe Faltó la bola Perdón Pero yo soy así Bueno De nuevo En otra zona En otra Zona de operaciones Le dejé a los muchachos sin pelota Pero ¿Qué caramba? Los superpoderes de un agente no se pueden subestimar Pensé que Estaba jugando con Jugadores profesionales Me salió pelado Aquí Soto Aquí Soto Al cuartel Señorita Estoy de nuevo En la zona de la ciudad Inicio mi patrullaje Sí Sí, sí Todo normal Está todo bajo control No hay ningún problema En esta zona Recuérdese que está Soto Para vigilarla El paladín de la justicia El héroe El Bueno Yo no No, yo Eso yo no soy Pero No se preocupe Todo está bajo control Sí, sí No hay ningún problema Cambio y Fuera Bueno Ahora Con este calor Que está haciendo Y este sacazo Verdad que me merezco un frío frío Yo soy así Un hombre de frío frío también No hay abejas No hay abejas No hay abejas Las abejas pican duro Pican Pican y se abren De qué es ese De tamarindo Tamarindo Y este es de piña Piña Y este Es piña también Ah, salió repetido Y este es agua 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 Para la presión Sí, para la presión ¿Y hay de limón? Sí, limón verde con azúcar blanca Oh Limón verde Muy especial Muy especial Sí, especial Como para un agente especial Como usted mismo Deme uno de limón Un frío de limón Es bueno Porque se presta Y además el limón Tiene vitamina C Es alimenticio Claro que sí Ahí va la abeja Ahí va Ya no venden melado ¿Verdad? No, aquí no hay azúcar Ah, no hay azúcar No hay azúcar No hay nada No hay ni luz No hay nada De un tabar Sí, jamón listo De limón De limón ¿Cuánto es? Medio pesito Medio peso Un frío frío De limón Pero medio peso Cuenta una tarea De limón sembrado Caballero Caballero El azúcar Cuenta 70 centavos ¿Por qué? Un caparay de azúcar Una libra Una libra de azúcar O fresco Ya no se puede hacer A 20 centavos